saludo saludo mi gente que me sigue y me va a seguir que dice mi gente que está paseando conmigo en este día está paseando otro día más un paseíto con gustavo por quisqueya estoy en un lugar que a todo el mundo le gustaría venir de cuando en vez estamos hablando de un lugar que usted viene y no cree que está en la república dominicana de lo bien cuidado que no tienen mire este mismo en donde estamos qué le dice este cruce como le llaman la rotonda estamos en una rotonda en cual rotonda te va a ver en qué rotonda estamos ahora mismo bienvenidos sean todos a través de mi canal a este lugar bienvenidos sean todos bienvenidos todos a punta cana otro paseíto más que te está dando conmigo a las alturas del pueblo de punta cana ahí a la derecha está en la plaza donde están los mor hard rock café para lo que tienen día que no vienen por acá aquí delante ya se encuentra una sucursal del supermercado nacional la gran diferencia mirela ahí y aquí estamos de paseíto por el pueblo de punta cana conociendo y visitando la república dominicana una tarde hermosa cayendo la tarde a las seis de la tarde una tarde hermosa y aquí está conmigo estás conmigo estás paseando en punta cana qué te parece qué te parece este tour qué te parece esta linda ciudad que te recuerda esta linda ciudad que te recuerda esta linda ciudad de punta cana muchos ven este lugar y no creen que están en república dominicana eso es así mi gente estás paseando otra vez conmigo en el extremo en el otro extremo de la república dominicana en la zona este y aquí acabamos de entrar al otro lugar por el cual vine a dar este paseíto en esta tarde nada más y nada menos que el terminal del aeropuerto de punta cana te lo estás disfrutando ¿verdad? pues sigue conmigo en paseíto con gustavo porque es que ya la ve ya y recuerda y recuerda darle like recuerda darle a la campanita y compartirlo para que otros se disfruten y así te llegan los videos cuando yo haga gracias por ver el video